Los trabajadores del volante también están viviendo una de sus peores crisis. Quienes durante años se han desempeñado como taxistas, hoy ya no sienten lo duro sino lo tupido. Pues debido a la pandemia, existen mañanas que únicamente tienen entre uno o dos servicios. En todas las centrales y en todo lo que es servicio público, está totalmente apagado. Porque la gente no sale, no está afuera, la única gente que sale es la que va a trabajar. Que trabaja del diario, pero realmente Puebla está muerto. Incluso los pocos viajes que salen son divididos entre los integrantes de la central, pues un día trabajan los nones y otro los pares. Tenemos que estar acá, los que vamos al día tenemos que trabajar, porque si no, como dice, mira aquí el sol y todo eso y tenemos que estar acá. Hay familia, ¿no? Claro, si por eso estamos acá, si no hubiera familia, pues estuviéramos también ahí en casa, ¿no? ¿Qué más quisiera uno? Ante este panorama, los trabajadores del volante confían en que esta pesadilla pronto termine. Pues al paso que van, ellos y sus familias no tendrán que comer. ¡Suscríbete al canal! Gracias.